Música Música No puedo crecer bebiendo tu virtud Ahumando tu silencio en tu luz No puedo crecer bebiendo tu virtud Ahumando tu glorioso momento Música 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 Yo te sentí crecer en mis brazos Y sé la cicatriz de mis heridos Yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría Yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría Con el rostro de la de tus labios Y en tu palo de dos de mi taza Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en cuerpo y alma No quiero detener el tiempo que se da Quedarme siendo aquí junto a tus años No puedo crecer bebiendo tu virtud Ahogando mis chieblos en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu glorioso corazón Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Ya en tu lado ya no estoy con tu Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado, huella de dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño Siempre fue mi sueño En el barco de mi vida Hermosa mi vida Yo te voy a morir Serás tu mi familia Y en el barco de mi vida Y en el barco de mi vida No dejaré de amarte Aunque yo me fuera Es la primavera Si no quiero Me llevaré tus ojos Ser mi rosa vuelta Amar Hojas del otoño Que sonar tu yerno Yo me estoy muriendo Por verte feliz Voy a hacer algo imposible Para que sea así Chandra de mis buenas Corran sin descanso Los ojos del remanto Que me puso Dios En esta chacarera Que te canto Siempre estoy contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra No sé más qué hacer Siempre sufrí en silencio Y no sé por ti No dejaré de amarte Aunque yo me fuera Es la primavera Si Dios quiere Dios Me llevaré tus ojos Ser mi corazón ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!